Música Los rollos llegan así Llegan así Bueno, con casi todo Solamente no tenemos la cola Y las marcas Y esto Bueno, que vienen en rollos grandes de más o menos un metro veinte Y las pasamos en esta máquina Y que tenemos rollos más anchos De 140 a 65 más o menos Y tenemos que elegir para que la producción quiera... Del ancho Sí, pero optimizada Las máquinas que pasan Los pelos de las pieles se ponen los rectos y todos Y después ponemos aquí para poner todo perfectamente recto Y que tienen una buena forma Bueno, el marcaje Eso es La máquina Ahora Aquí llega la piel sin cola Pero la parte negra nos permite poner dos veces menos cola Sí Que los otros Aquí empieza el primer proceso de poner cola Y aquí es una segunda vez Y una vez ya hemos cogado los dos procesos de cola Se pone el protector Y queda enrollado Aquí en este punto es donde encuentran si ha habido algún error en el proceso Pues miran la piel, a ver qué error ha tenido y en qué punto se encuentra Y la van enrollando Y la van enrollando Y la van enrollando Hacen rollos de unos... entre unos 40 a 42 metros Y ya, en este punto es donde cortan las pieles, el enlace A la medida de lo que dice cada marca Y ya, en este punto es donde colocan los anclajes de... de las puntas y de las pombas Una vez finalizado el proceso de anclajes Llegamos en este punto que es donde preparan lo que sería la presentación final de cara al consumidor Solo cuando son... se tratan de las pieles de pombas Estas pieles más cortas son las que utilizan para esquí de fondo Todos los modelos de esquí tienen un juego para hacer las pieles Para saber el tamaño ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!